11 y 34 de la mañana, seguimos en Radio Sónica, aquí en el arranque, vamos a charlar con una funcionaria que la verdad yo estimo mucho, es Claudia Calciano, es Directora General de Desarrollo Productivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del Ministerio de Trabajo y Comercio e Industria de la Ciudad, y bueno, sé que laburan mucho y muchas veces sucede que cuando uno está en la gestión permanentemente, tiene muchas ganas de hacer y hace y hace y hace y hace y a veces es difícil comunicarlo porque está permanentemente en la gestión, y me pareció interesante unas charlas que están haciendo y relacionado con Haciendo Ciudad y entrevistar y de alguna manera compartir experiencias de empresarios y de diferentes sectores productivos de la ciudad para dar a conocer. Bueno, vamos a charlar con ella para que me cuente sobre este desayuno y estas charlas. Hola, Claudia, buen día, Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo andás tanto tiempo? Qué alegría escucharte. Pero qué placer, Maxi, ¿cómo va? Los estaba escuchando atentamente. Un saludo para toda la audiencia, para Josefina, para Julián, que están ahí haciendo preguntas interesantes. Bueno, muchas gracias, Claudia, buen día. Muchas gracias. Un placer, estaba atentamente escuchando compañero mío de bancada, Pato del Corro. Exacto. Así que, nada, escuchando algunos conceptos e intervenciones de Josefina que me gustaron muchísimo. No, Maxi, muchas gracias, Claudia. Te voy a comentar. Bueno, me parece bien. Te vamos a sumar pronto a la mesa acá del arranque, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Pero claro, vos acordate que ante nada soy dirigente político. Totalmente. Así que, bueno. Una maravilla. Esto es importante. Y me gustaba mucho, si me permite hacer un comentario. Gracias, mi estimado compañero Maxi, la verdad, este Pato, que hemos hecho muchos proyectos en común y la verdad es que hemos trabajado. Es que frente a esto que se plantea, del tema que seguimos hablando de lo mismo, con lo cual estoy trabajando yo y desde el Ejecutivo, frente al tema del desempleo, que es altísimo, obviamente, y las situaciones de empleabilidad, con el discurso que plantea hoy esta fracción de izquierda, o Miriam y todo lo que tiene que ver con un sector al que respeto muchísimo, como bien, estimada Josefina, ¿qué ocurre si nosotros aplicamos más cantidad de carga horaria, más cantidad de impuestos? Les exigimos doble jornada a los empresarios. Seguimos estigmatizando un montón de situaciones. Los empresarios levantan, cruzan el charco, ellos en Uruguay, se van a Chile, se van a Bolivia, se van a Paraguay, y en vez de generar fuentes de trabajo, lo que hacemos es reducir las fuentes de trabajo. Entonces, Josefina ahí interviene, diciendo que lo que necesitamos es un cambio estructural, en realidad de incentivos. No, obligar al empresario triple jornada de trabajo, pero hermano, me voy de este país. O sea, lo que estamos, de esta manera, Claudia, de esta manera, al menos así lo veo yo, lo que estamos haciendo es intentar recortar la torta en más pedacitos, pero la misma torta. Y no es eso lo que lo tiene que hacer. No es mayor producción. No, porque entonces el empresariado te dice, ¿y yo qué hago? O sea, tomo más gente con más cargas sociales, con más compromisos de otro tipo, digamos, y no soluciono el problema, porque la realidad es que no voy a tomar más gente. O sea, creo que el cambio está en otro lado. Por ahí un poco, para aquellos que no conocen a Claudia, y yo conozco su historia y su vida política, también lo dice de un campo de expertise muy importante. Claudia estuvo muchos años junto al Momo Venegas, laburando codo a codo, y conociendo también sus conceptos dentro de las 62 organizaciones, ¿no? Totalmente, Maxi. Trabajando cerca actualmente del sindicalismo, en donde también esta mirada que se hace del sindicalismo es una mirada recortada como todo. Hay un sector del sindicalismo que realmente está sumamente preocupado y trabajando con la OIT, con respecto al desempleo y con respecto a estas temáticas de cómo generar más incentivos para que el empleo se establezca hoy y recambiar esa brecha que hay, que ha sido tremenda luego de la pandemia y de la crisis económica que existe. Y después, un segundo concepto, que ustedes no se olviden, que cuando decís el empresario, la gente se imagina un señor en un avión, y acá son pymes. El 60% del empleo lo da la pyme, que es una persona como vos, Maxi, que pones todos los días, buscas tus sponsors, pones tu energía, para poder sostener tu medio de trabajo. Es decir, son personas concretas, reales, como nosotros, que trabajamos para generar 70% de lo que es el empleo en la Argentina. Y sobre todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eso te iba a decir, vaya si lo sabes bien, en la ciudad de Buenos Aires, donde tenés pequeños comercios, donde tenés restaurantes, donde tenés kioscos, donde tenés, digamos, gente que no tiene más de uno o dos empleados, exactamente. Donde tenés un montón de gente joven, que se ha formado, que tienen un título universitario, y que no ha podido encontrar dentro de lo que es el trabajo, digamos, no precarizado, un lugar, y que se ha visto obligada a poner un pequeño negocio, un emprendimiento, con dos o tres trabajadores, que lamentablemente le traen más conflictos que beneficios, pero no por el trabajador, sino por el sistema. Totalmente. A mí me parece que a veces, y esto, y retomo ahora un poquito el tema por el cual me convocaron y que me interesa conversar, y les voy a dar algunas cifras y algunas cuestiones que van a permitir, pero estas charlas son las que enriquecen, porque si no, ya la gente está vencida para seguir tirándole, hay que darle soluciones y herramientas. Esto es importantísimo. Pero un poquito esto muestra a veces la falta de sincronía del legislativo, y te lo digo como diputada, mandato cumplido, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Creo que falta a veces que el Poder Legislativo se siente con el Poder Ejecutivo muchísimo más, que somos los que también, los que hacen las leyes y los que hacemos, los que dicen, yo también he hecho leyes, pero también está importante la sinergia que se produce con el Ejecutivo para saber, porque si vos estás hablando sin conocimiento, y para saber qué se está haciendo hoy realmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde el desempleo, Maxi, era de 137.000 personas en la pandemia. A través de los planes que establecimos desde el Ejecutivo, se redujo a un 8,1%, es decir, del 14,7%, hemos hoy reducido al 8,1%. ¿Cómo? Como dice Josefina, con cambios en los incentivos. ¿Qué son estos cambios en los incentivos? Bueno, desde la Secretaría de Trabajo, Comercio e Industrias, hemos trabajado la Big Data, que es el concepto, es importantísimo porque genera el Big Data, el conocimiento de estadísticas. ¿Qué descubrimos con las estadísticas? Lo que ustedes estaban comentando. En el sur de la ciudad, las poblaciones más vulnerables, los jóvenes son aquellos que buscan trabajo, jornada completa, que se anotan en oficios, en capacitación y que necesitan vivir. En clases más centro, más media, que por ahí van a la universidad, obviamente buscan jornadas part-time o emprendedurismo, para desarrollar su capacidad. ¿Qué es lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta, desde el Gobierno Nacional? Dar respuesta a lo que no da el Gobierno Nacional. Entonces, armamos planes de incentivos que están muy claramente estimados hoy, tanto para el desempleado como para, o el que busca empleo por la pandemia, no me gusta la palabra, me duele la palabra desempleado, por decirlo. Claro, claro, el que está buscando trabajo. El que busca trabajo como para el empresario pyme o el empresario, que se vea beneficiado, de alguna forma, para incentivarlo a que tome gente. Pero también en el medio metemos, como bien decía José Tinaí, la capacitación, porque no todo el mundo es universitario. Hay mucha gente que tiene expertise, know-how, en lo que tiene que ver con aquello que son oficios. Que no solo son oficios que tienen que ver con duros, como podríamos decir, electricistas, no, los oficios también no están asociados a la tecnología. Hoy un programador es un oficio. No es necesario ir a la universidad. Hoy concurso, vos te armás programación. Y te armás quizás una micropyme o un microemprendimiento que tenés, como decías vos, Maxi, dos, tres empleados. Pero esos dos o tres empleados se vinculan de forma tal que generas un desarrollo de empleo diferente. ¿Qué herramientas estamos ofreciendo hoy en día concretas? Primero, que es fundamental, y entré en mi estado, viste que yo me apasiono y empiezo a hablar. No, pero está buenísimo porque además lo concatenamos con la charla anterior, así que está bárbaro. Tal cual, está buenísimo porque, digamos, esto ayuda a que la gente salga del estado de anemia que tenemos. Entonces, decir estos datos, que del 14,7, que cuando empezó la pandemia, se bajó al 8,1 el nivel de desempleo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin sentido un poco. Si es bueno, segundo, no estamos regalando plata, no estamos dando planes sociales, porque bien marcaron ustedes que tampoco vos podés dejar a la gente en banda. Exacto. No podés retirar los planes sociales, pero sí podés hacer una concientización de los mismos. Entonces, ¿qué desarrollamos? Bueno, vos vas a tener una posibilidad de tener hoy empleados en blanco, en blanco, más si no se están dando planes en negro, a punteros, a nada. Vos, meganito de tal persona, joven, querés anotarte y empezás a trabajar, entonces hablamos con los empresarios a través de las expos barriales que estamos haciendo, a través de los vínculos de vinculación público-privada. Al empresario le decimos, Pime, mira, si tomás gente y la capacitas en metalmecánica, en el área que estén, en cableado de fibra óptica, nosotros te reducimos lo que es la carga impositiva. ¿Cómo te tomamos como formación? Como lo que vos estás haciendo es formativo. Entonces, por otro lado, no a la empresa. Al empleado que toma la empresa, le damos automáticamente el blanqueamiento laboral. ¿Qué quiere decir eso? Le ponemos la tarjeta de débito para que pueda cobrar su sueldo, le otorgamos una base de sueldo que más o menos hoy está entre 20 y 30 mil pesos, y el resto lo complementa el empleador. Pero además el empleador se compromete a, durante seis meses, desarrollar todo un plan de capacitación para la persona que entra en ese trabajo. Entonces, de esa forma, nosotros lo que estamos logrando es que vos tenés dos secciones. Dentro de la ciudad autónoma, está dividido, vuelvo a decirte, en dos partes. En el sur, los jóvenes en el sur, hoy buscan empleo de un jornal completo. Ese chico que hoy ingrese en una piña a trabajar, no solamente va a trabajar, sino que se va a capacitar, a pesar de estar trabajando para bancar la olla, el jornal completo. Mientras que la gente del centro y en la zona norte, son chicos que tienen ya el acceso a la universidad. Entonces buscan part-time para ir haciendo experiencia. Y ahí es otro tipo de capacitación, porque ellos ya están capacitándose. Exacto. Se entiende el concepto. Sí, se entiende claramente y se entiende también la diferenciación. Y cómo llegaron a esta diferenciación a través de la Big Data. Me parece perfecto. Está muy bien explicarlo. Exacto. Entonces, hoy nosotros tenemos un objetivo que es llegar a un nivel de empleo a fin de año con un altísimo. Para esto, siempre también estamos apuntando a la brecha de género. Sí. Vos sabés que siempre los jóvenes y las mujeres son los que más les cuesta insertarse en el mercado laboral. Hoy, además, Maxi, te doy una de último momento. Hoy se presenta una ley para cambiarse porque las mujeres no tenían acceso a ciertos lugares de empleo. No sé si estabas... Hoy se presenta la ley para empezar a trabajar en diputados de nación. Por ejemplo, en ferrocarril la mujer no tenía acceso a empleos de ferrocarril. Que, por ejemplo, implica manejar una máquina totalmente tecnologizada. Exacto. Va a ser motorgumon ahora. Exacto. Me comprendes. Pero, ¿por qué todavía, fíjate vos, que atrasados a veces hablamos, 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 y estamos atrasados a la hora de ver estos pequeños cambios legislativos que implican un aumento en el nivel de empleo? Exacto. Porque hoy el señor que maneja el camión de basura, la señora que maneja el camión de basura, hoy es una computadora, Maxi, recoger la basura. Claro, claro. Entonces, no estás de la fuerza física. Lo mismo pasaba con la actividad portuaria. Exacto. No se le permitía a la mujer acceder a la actividad portuaria. Esta ley hoy se empieza a trabajar en diputados nacionales. Bueno, qué buena noticia. Es una buena noticia. Una buena noticia. Tal cual. Bueno, cambiamos de tema y nos contás sobre estos ciclos de Haciendo Ciudad, que creo que el primero de septiembre vas a estar con Delia Flores, ¿verdad? Totalmente, que está concatenado con lo que te vengo diciendo, es decir, bajo el marco de este objetivo que nos propusimos, junto a Ezequiel Jarvis, Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, de la inclusión de más empleo, de trabajo con las pymes, de desarrollo productivo, lo que hicimos es dos áreas. Primero, la vinculación de charlas todas las semanas con diferentes referentes de mujeres para que den herramientas a las mujeres que quieren emprender. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos a la dueña de UNELA, la CEO de UNELA, que es el tema de lo que es la manicura, con todo lo que se implica. ¿Cómo ponerte una franquicia de UNELA? ¿Qué implica? ¿Qué gastos tenés? ¿Cómo acompañarte en ese paso? Porque te acompañamos en ese paso, te ayudamos desde el gobierno de la ciudad a pararte en eso. Esta semana, que se pueden anotar en el link que tenemos en el formulario de redes, está en mi página, arroba claucalciano, o está dentro de arroba trabajo va, invitamos a Delia Flores, una empresaria que va a hablar de exportación e importación, cómo trabajar en esas áreas y cómo trabajar a través de las cámaras. Sí, ahí me llegó y ya le decimos a nuestros oyentes también que lo vamos a compartir en las redes sociales nuestras para también que sepan dónde anotarse, para poder estar presentes. ¿Te parece? Totalmente. Luego, el otro desayuno, vamos al otro tema, que tiene que ver con las nuevas tecnologías. La pregunta es, ¿sacan a trabajo o igualan oportunidades? Bien, bien. Hoy tenemos tres unicornios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y, por ejemplo, estamos trabajando con alguien del gobierno de signo contrario, ¿no? Con Atanasoff, que está como embajador en Macedonia del Norte y Bélgica, toda la zona, con los cohetes para el campo, anti-granizo. Claro. Los cuales estamos trayendo de allá y nosotros estamos exportando golosinas, un montón de cosas que requieren ellos, y aumenta la producción eso en el campo. Entonces, te ves venir de esa situación y eso gracias a toda la mirada tecnológica que se está haciendo desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en forma al campo. Entonces, envían esos cohetes que rompen el hielo y no arruinan todo lo que tiene que ver con esa producción tan importante. Por otro lado, Max, te paso el último ahí, como aviso. El 26 de octubre, en Casa del Gobierno de la Ciudad, estamos haciendo el primer congreso nacional de lo que tiene que ver con trabajo, lo que es el impulso y el repensamiento del trabajo, invitados Cristiano Ratat, Silvio Nido, que vos sabés que es el que desarrolló Biso Olímpica, invitado la gente de Flybondi, invitadas personas a disertar con la mano de la UTE, para justamente apalear todas las situaciones que ustedes están hablando. ¿Eso cuándo es? ¿El 26 de noviembre, dijiste? El 26 de septiembre. De septiembre, ok. Ya te voy a contar y te voy a pasar para que también se puedan inscribir. Dale, buenísimo. Es decir, el coronel diría, mejor que decir es hacer. Tal cual. Y para aquellos que no te conocen, por eso es importante esto de decir tu extracción y que realmente tenés un pensamiento de una línea peronista de muchos años, de toda la vida. De toda la vida. Y lo está llevando adelante dentro del gobierno de la ciudad, hace muchos años. Así que bueno, me parece que... Y junto a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Y junto a comprender más, sí, en la coyuntura política grave que hoy se está viviendo incluso para el peronismo, imagínate que decir que sos peronista casi es una mala palabra. Porque la gente... Yo escucho a veces, y me duele cuando dicen el peronismo, el peronismo. El peronismo no es todo igual, el sindicalismo no es todo igual. Esto hay que remarcarlo, porque si no caemos en una simplicidad que en vez de enriquecer, entristece y no sirve, no construye, porque entonces la gente tiene el audio contra el sindicalismo, contra esto, y no sabe en el trabajo que se hace. Totalmente. No hay que generalizar. Junto a Horacio Rodríguez Larreta, vos sabés que hace, desde que empezó su gestión, yo camino todos los sábados, viernes y sábados, los barrios. Sí, lo sabía. Entonces también esto implica tomar noción de vivir lo que la gente pide en cada comuna y poderle dar respuesta. Y fíjate, yo estoy dentro de una coalición que es PRO, en donde hay un montón de miradas, pero estamos dentro de una coalición de las diferentes miradas y la mía peronista también contribuye a, decía Perón, gobernar y generar empleo. Si yo estuviera en esta gestión y no estaría trabajando para generar empleo, a través de los empresarios que son los que me van dando las oportunidades, y junto a otros segmentos del gobierno de la ciudad y del ejecutivo, que me facilitan y facilitan los incentivos para generar empleo, y me quedo en la pura palabra. Clarísimo, Claudia. El discurso está lleno de discurso. Hoy hay que hacer, y hay que decirle a la gente, miren, acérquense, arroba, trabajo, va, es el que el Jarvis, el equipo, estamos trabajando todos, la gente no tiene que gastar dinero, la empresa, ni no buscar un centro de recursos humanos. Trabajamos con capacitación, con recursos humanos. La empresa pide y nosotros mandamos al nivel que la empresa está pidiendo. La PYME está pidiendo, el restaurante está pidiendo, cocineros. Vos sabés que ahora abre de tu lar en visa de voto. Sí, sí, te vi el otro día en un videíto, hablando con él. Al parecer, con Damián. Sí. Formamos la gente, la capacitamos, la incluimos. Entonces, me parece que es hora de no tanto discurso y saber un poquito más de lo que se hace. Perfecto. Personalmente y humildemente, Márcimo. Claudia, como siempre para mí es un placer charlar con vos, y bueno, a seguir adelante, te conozco hace muchos años y sé de tu laburo, tu trabajo y tu compromiso, por eso me parece interesante cada tanto hacer estas notas para dar a conocer tu trabajo, que sé que es mucho. Te mando un beso enorme, te mandamos todo un beso enorme. Muchas gracias, Claudia. Un placer, Josefina. Bueno, a todos les envío, Julián también, y Maxi, gracias, porque yo le digo, Maxi, quiero comentar estos temas de los desayunos para que la gente venga, para que pueda ser herramientas de sensibilidad, Maxi, esa solidaridad que tenés. Vos sabés que estoy siempre a disposición. Un beso muy grande. Es un placer. Un placer. Justo el compañero del corro estuviera antes y pudiéramos concatenar los temas que muestran a la gente de que es posible trabajar a una larga o que sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Beso enorme, Claudia. Abrazo, abrazo. Chau, chau. Gracias. Besos. Un placer. Claudia Calciano es directora general de Desarrollo Productivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio. El Arranque, la máquina de la información, a máxima velocidad. Máxima velocidad.